Tenemos 200, bueno son los que tenemos, los que tenemos ya listos para entregarlos. Entonces yo le dejo la tarea al Ministro Reyes, al Rector, para que hagamos, bueno por grupo, los que más necesiten primero, los que más necesiten. Miren, eso tiene que ser un principio, hay que luchar contra la ambición personal, el egoísmo. Hay algunos que necesitan mucho más que otros, comencemos por los que más necesitan, los primeritos que más necesiten. Y luego, fíjense, enero, febrero y marzo, en el primer trimestre tendremos la capacidad para que cada uno tenga su vehículo. En los primeros tres meses del año, yo voy a estar muy pendiente de eso, y van a ser vehículos muy baratos, sin cuota inicial, y con unas módicas cuotas para pagarlo. Porque para eso, para eso el gobierno socialista produce vehículos de transporte, computadoras, alimentos, tractores, etc.